Ignacio María Dennis, de 31 años, fue detenido en su residencia del barrio San Pablo de Asunción. Los investigadores los indican como la cabeza logística de la organización narco que traficaba droga a Argentina y Uruguay. Según la Fiscalía, Dennis fue el encargado de importar de Estados Unidos la avioneta que transportó casi 450 kilos de cocaína a una estancia de Itapúa. Esta aeronave fue incautada poco después en un hangar de Santaní, propiedad de la cuñada del diputado colorado, Freddy De Clesis. Él estaba en permanente contacto con el señor Víctor Hugo Burgos y Jorge Fidelio Burgos, quienes serían los patrones de esta organización. También fue el encargado de adquirir la aeronave de los Estados Unidos, que fue también encontrado el contrato de compra-venta y de intermediación que tenía para documentar la aeronave. También se allanó la playa de autos que tiene Dennis en Fernando de la Mora, la base de operaciones de la red logística. Ahí se detuvo a su mano derecha. El señor Oscar Jiménez, que era el principal colaborador de Ignacio Dennis, que en un establecimiento denominado Estancia Corina en Bajo Chaco, utilizaban la pista del establecimiento familiar para el despede de las aeronaves y para que puedan distintas organizaciones utilizar para el tráfico internacional de estupefacientes. En otros operativos simultáneos, fueron detenidos Reinaldo Ruiz Díaz Gaona, capataz de la Estancia Corina y Edgar Oreste Fariña Ortiz. El quinto detenido es Juan Ramón Ocampo Phillips, funcionario de la DINAC. Según la Fiscalía, éste consiguió la documentación legal para la narcoavioneta a cambio de unos 12.000 dólares. Para los investigadores, la organización criminal que operaba en el sur del país está prácticamente desarticulada. Nota final. Podemos establecer que los principales cabezas de esta organización, tanto financiera como logística, fueron detenidos. Falta al señor Jorge Figueredo Buruzo, el cual pesa desde hace una semana un pedido de detención.